Continuamos en el espacio de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías. En este momento con el taller Las Cámaras Térmicas Más Allá del COVID, a cargo de la ingeniera Claudia Enríquez y el ingeniero Mariano Olivares Carrasco del Departamento de Física de nuestra Facultad. Bienvenidos a nuestros expositores y bienvenidos también a quienes están del otro lado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bien. Adelante nomás con la exposición. Bien. Bueno, nosotros somos del Departamento Académico de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías. Y somos del Departamento de Física del Ciclo Básico. De manera que los alumnos que ingresan a nuestra facultad, que tiene carreras de ingeniería, las cuales ya han sido todas publicitadas, tiene carreras de profesorado y licenciatura, que también ya han sido publicitadas, todas esas carreras pasan por nuestras materias, que corresponden al Departamento de Física y Física, ¿no es cierto? Entonces, nuestro Departamento y nuestra materia física, y con sus correspondientes laboratorios, que sin laboratorio, digamos, no puede existir la física, somos el fundamento y el soporte de todas estas carreras que pertenecen a esta facultad. Nosotros aquí, ahora, lo que traemos es un proyecto, porque no solamente nuestro Departamento está dedicado a la parte de enseñanza, a hacer una materia de ciclo básico, sino que también nuestro Departamento de Física se aboca a tareas de investigación. Específicamente, nosotros ahora lo que hemos traído es el proyecto en el cual estamos trabajando, y es justamente el diseño, ahí lo podemos ver, construcción y desarrollo de software de dos cámaras termográficas para ser empleadas en prácticas experimentales de laboratorios de física, con fines didácticos de los diferentes espacios curriculares. Es decir, lo que queremos mostrar es que, si bien es la física, que es la básica, también nosotros tenemos nuestra patita en lo tecnológico, también tenemos nuestra patita en la línea de investigación, pero es una investigación abocada, no a la física pura, sino abocada a las prácticas experimentales con fines didácticos. Es decir, que todo lo que nosotros podamos obtener o desarrollar o investigar, o sea, la producción de nuestra investigación, en este caso específicamente de nuestro proyecto, va a ser, digamos, para aumentar todo lo que es el bagaje didáctico y de enseñanza y mejorar toda nuestra práctica pedagógica en las carreras. Como básicamente son carreras de ingeniería, nuestro proyecto, fíjense que tiene entonces una patita en lo tecnológico, que es justamente la construcción de cámaras termográficas. Justamente el término o el título de nuestro taller, más allá del COVID, las cámaras térmicas más allá del COVID, es mostrarle cómo un sensor de temperatura, que es lo que nosotros habitualmente estamos viendo a la entrada de todas las instituciones, a la entrada de todos los supermercados, que nos toman la temperatura con una especie de como un termómetro, vamos a decir, a donde podemos ver la temperatura o se puede observar la temperatura con un numerito digital. Los diseños que nosotros estamos haciendo o donde estamos abocados es no solamente tomar la temperatura, sino que esa temperatura se exprese en imágenes, que es lo que ahora lo vamos a ver. Entonces, la construcción, que ahora tenemos casi el prototipo de lo que es la cámara térmica, pero es una cámara térmica, pero al mismo tiempo es gráfica, porque lo que vamos a ver es cómo se traduce eso, esas diferencias, digamos, de temperatura en imágenes, que ahora lo vamos a mostrar. Entonces, Claudia, hablando de mostrar, disculpa, si la pueden ampliar más, pues está como, faltaría para poner en modo vista, porque se ven las diapositivas del costado, así se amplía un poco más la imagen para que los chicos tengan claridad. Perfecto. Lo que, a ver, vamos a probar ahí. Ahí, a ver, este... Ahora no se ve, está la pantalla oscura. Ahora está compartiendo la pantalla, pero se ve, se ven todas las diapositivas, digamos, no en modo vista. Ah, bien. Ya lo solucionamos, ya lo solucionamos. Bueno, mientras lo solucionamos, sigo hablando. Entonces, lo que pretendemos mostrar es que si bien nosotros somos un departamento de física o una ciencia básica, la física es la construcción de lo que, de todas las carreras, o prácticamente de la mayoría de las carreras, que van a... que son pertinentes a la Facultad de Ciencias Exactas. Aquí, no sé si ahí se puede mostrar. Entonces, diseñamos las cámaras. Todavía no se ve. Bien. No solamente nos quedamos, vamos a hacer nosotros con nuestra gente de ingeniería. En el proyecto también, entonces, tenemos ese diseño, que son los que pretendemos realizar, que ahora tenemos el prototipo, ¿no es cierto? Pero queremos hacer todos cuáles. Es decir que todo lo que nosotros diseñemos, eso con eso podamos hacer diseños experimentales, ¿no es cierto? Para que luego eso pueda ser aprovechado en las prácticas de los laboratorios con nuestros alumnos. Es decir que el proyecto no es que queda solamente una construcción, sino que eso directamente se traslada a lo que es la enseñanza. Lo vamos a trasladar para aplicar con nuestros alumnos. Entonces, para desarrollar justamente estas prácticas experimentales en los laboratorios de física. Queremos también decirles que de todas las ingenierías, también tenemos el profesorado de física, que también sí ha sido también publicitado, que es una de nuestras caseras más nuevas, ¿no? Entonces, con este proyecto vamos a diseñar varias prácticas, pero por el momento estamos en la construcción de la cámara termográfica. Bien. Lo que queremos es mostrar justamente, como es gráfica, lo que vamos a mostrar ahora son diferencias, cómo las diferentes temperaturas se pueden traducir en diferentes o en diferencias de colores. Entonces, aquí ahora lo voy a dejar con el ingeniero Mariano Olivares, a donde vamos a mostrar, vamos a mostrar, aquí tenemos preparado cosas para que ustedes lo vean, en vivo y en directo, cómo es que estamos en nuestra fase, digamos, inicial del proyecto, pero aún así ya estamos obteniendo resultados y estamos en la etapa justamente de construcción. Luego viene la etapa de construcción de otra cámara y del software que va a acompañar al diseño de cámaras para los diseños experimentales. Todo esto para que nuestros alumnos lo puedan aprovechar. María. Bien. Ahí estamos. Básicamente, como bien decía la ingeniera Enrique, nosotros hemos armado una cámara termográfica como una cámara termográfica comercial, digamos, ¿cuál cámara termográfica comercial? Con, obviamente, con las limitaciones de, digamos, porque es un diseño de bajo costo. Entonces, el sensor termográfico, que es un sensor accesible por cualquiera, cosa que una cámara tiene un costo elevado para nuestro país en general, ¿sí? Es de adquisición, una cámara termográfica cuesta por encima de unos 80 mil pesos, ¿sí? Y nosotros, con este proyecto de investigación, estamos armando cámaras de bajo costo. Entonces, básicamente lo que usamos es un sensor termográfico, ¿cómo se forma una imagen térmica? Como pueden ver en la diapositiva, nuestro sensor tiene 64 puntos de medición, o sea, tiene una matriz de 8 por 8 sensores que captan 64 temperaturas. Y después es un software que es el que procesa esta información y forma una imagen térmica. Por ejemplo, estas imágenes que mostrábamos anteriormente son imágenes de 200 puntos por 200. O sea, la matriz que forma esta imagen tendrá unos 180 puntos horizontales y 180 verticales, ¿sí? Entonces, nuestro sensor, mucho más, con mucha menor definición, pero es el software el que se encarga de formar una imagen térmica. Mi compañero recién mencionaba el tema de las pistolas térmicas que se usan al ingreso de la universidad, cuando ingresamos a un supermercado o a un negocio. Bueno, la pistola térmica que usa el mismo principio de funcionamiento, ¿sí? Que es infrarrojo. La pistola toma un punto de medición y a no más de 15 centímetros de distancia. ¿Sí? Entonces, básicamente, este sensor termográfico que usamos tiene más puntos de medición, ¿sí? Y se comunica con un microcontrolador que es el que se encarga del software, que es el que comentaba recién la ingeniera Enrique. Bueno, este es el programita que nosotros hemos diseñado para la práctica y que ahora le vamos a mostrar porque vamos a... voy a compartir el programa corriendo en mi pantalla y en lugar de ver la presentación vamos a ver la imagen térmica que está ocurriendo aquí en el laboratorio y con la cámara vamos a poder ver una imagen de video que es la imagen que nuestros ojos pueden percibir, pero a su vez le vamos a mostrar la imagen térmica que se forma, ¿sí? Entonces, voy a dejar de compartir la presentación voy a activar la cámara Bueno, ahí está activada nuestra cámara y vamos a colaborar y vamos a apuntar a las pistolas para cómo funciona el caballo y vamos a ver la presentación Marta, ¿me puedes confirmar ahí que se está viendo? Bueno, justo en este momento se ha cerrado la imagen de ustedes, ambas pero estábamos viendo los aparatos que tienen ahí y justo te estaba por decir como para que vayas repitiendo porque acuérdate que se puede ir renovando el público a todo momento así que estamos viendo ahora sí he vuelto la veo a la mano de Claudia Ahora estoy compartiendo la pantalla Ahí está Sí Bien Entonces, ahí lo que estamos viendo lo que está filmando la cámara es el prototipo nuestro que es el sensor con el microcontrolador Ah, bien Y el sensor infrarrojo está apuntando a unas pistolas que sirven para soldar que están calentando ¿sí? Entonces, la imagen que estoy compartiendo es la imagen térmica ¿sí? donde tenemos los 8 sensores por 8, 8 horizontales por 8 verticales y donde estamos viendo una variación de temperatura ¿sí? Bien Entonces, aquí tenemos las 64 mediciones que está sirviendo nuestra cámara y después el software por un programa de interpolación puede formar una imagen digamos más con más resolución o menos cuadriculada o menos cuadriculada Entonces, son dos pistolas una de mayor potencia Entonces, donde vemos fíjense aquí en la esquina superior derecha el software automáticamente ajusta los rangos de temperatura y tenemos estamos en 16 grados como la temperatura mínima y en 80 grados la temperatura que está que están los puntos objetivos ¿sí? que están variando a su vez bueno esto también se puede conseguir por programa podemos poner nosotros nuestros rangos de temperatura el anterior era un ajuste automático y nosotros podríamos poner que el mínimo sea como sabemos que el objetivo está por encima de 50 podríamos poner entre 50 y 100 grados con lo cual cambiamos cambiamos la escala de colores ¿sí? Es más la pistola menos potente nosotros ahí apuntamos la pistola ese es el objetivo que nosotros estamos mirando entonces poniendo 50 grados estamos dejando de lado el punto caliente más frío digamos si le ponemos ponemos una escala más abajo ahí la podemos empieza a aparecer ¿sí? lo que estamos mirando si ven estas dos manchitas son las dos pistolas o son los dos soldadores de extraño que tenemos aquí colgados de lo que estoy filmando con las cámaras y a donde la cámara termográfica está apuntando está apuntando la punta donde tenemos los tenemos enchufados entonces vemos como uno está a mayor temperatura que el otro esos dos puntos que vemos son lo que está capturando la cámara termográfica esa esa es la imagen original que recibe la computadora ¿sí? son 64 temperaturas básicamente pero esa es la imagen original a diferencia de una cámara comercial más costosa digamos la limitación de este sensor es que tiene 8 puntos de medición por 8 8 horizontales y 8 verticales una matriz de 8 por 8 y bueno ahora podemos hemos preparado aquí hielo con agua caliente y también vamos a observar cómo cómo se ve aquí tenemos una taza de café y tenemos el hielo pero fíjense cómo la taza de café se ve entre amarillo y rojo y el hielo que es lo que tenemos en el tergopol se lo ve azul sí se ve igual estaría bueno mostrar la imagen sin la cámara térmica y después mostrar la cámara térmica digamos la imagen pero se ve clarito el azul y el rojo claro la diferencia ahí estamos viendo la imagen de video con una cámara distinta porque recordemos que el sensor infrarrojo el sensor termográfico muestra solo temperaturas entonces nosotros nos estamos ayudando de una cámara de video para filmar por un lado lo que ven nuestros ojos y por otro lado un sensor que ve solo temperaturas aquí tenemos el hielo y aquí tenemos el vaso o la taza de café está 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 rotado está girado es probable que si lo queremos dejar igual nos tiene que quedar así a ver sería algo así sí algo así algo así bueno algo así sería entonces aquí este sensor o esta cámara termográfica lo que está integrando como bien ha dicho el ingeniero son varios puntos que toman temperatura versus un termómetro de esos que se usan las pistolitas que se usan entonces en las instituciones o a la entrada de cualquier lugar que solamente toma un punto de temperatura como ya lo ha recalcado o lo ha dicho el ingeniero Olivares bien entonces aquí lo tenemos con esta una vez que nosotros tengamos optimizadas estas cámaras lo que pretendemos es hacer un diseño justamente de conductividad de calor que nosotros a nuestros alumnos les enseñamos le ponemos lo que ellos llaman la fórmula que es la teoría y a donde con este diseño lo que queremos es mostrar que cualquier diseño experimental es decir cuando los alumnos van al laboratorio los alumnos de ingeniería van al laboratorio ya el diseño experimental está impregnado de teoría entonces no es que no es que la fórmula sea primero el diseño experimental está digamos hecho con la teoría y las teorías como toda teoría tiene sus limitaciones o sea cuando uno ve una teoría en este caso lo que queremos hacer es podemos ver volver a la a la experiencia queremos como eso que uno lo ve en una teoría tan sencillo llevarlo a la práctica requiere de muchísimo trabajo y de mucha simplificación ¿no? entonces la conductividad térmica que es una cosa que los alumnos la pueden estudiar así como de memoria hablado cuando uno quiere llevar a la práctica o hacerlo a nivel digamos experimental hacer una práctica de laboratorio no es tan sencillo porque toda práctica tiene muchísimas variables que interfieren y que no van con un modelo a donde un modelo teórico siempre tiene sus limitaciones y sus idealizaciones entonces hacerles ver que una cosa es una teoría y otra cosa cuando esa teoría es llevada a la práctica hay cosas de la práctica que no van a concordar con esa teoría y ahí es donde los alumnos aprenden lo que se llama la teoría de errores es decir esto que nos dice un modelo ideal comparado con una práctica experimental donde hay muchísimas variables que están interviniendo hay cuando uno toma una medición hay una cierta divergencia en los resultados y esa divergencia en los resultados es lo que el ingeniero o aquellos que o en nuestras prácticas de física en los laboratorios experimentales hacemos y mostramos a los estudiantes con aquello que se llama la teoría de los de error es decir de una teoría a una práctica real cuál es la diferencia en los resultados y si esos resultados se pueden cuantificar entonces en en unas carreras sobre todo en las carreras de ingeniería los ingenieros tienen que tener conciencia tener conciencia de esa divergencia entre lo que es un modelo absolutamente teórico y un modelo absolutamente experimental o real a donde tienen que tener en cuenta todas las este digamos desviaciones de lo que es la idealización en el modelo teórico la física está esto de modelos de modelos teóricos y cada modelo teórico tiene si se puede resumir en lo que los chicos o los alumnos llaman fórmula en una expresión matemática si se lo puede resumir en esa expresión matemática está la simplificación de lo que está ocurriendo en la naturaleza pero no todo suceso natural o no todo fenómeno físico puede ser resumido en una expresión matemática entonces eso es lo que queremos mostrar como nosotros estamos trabajando no solamente con fenómenos físicos sino que estos fenómenos físicos estamos llevándolos a la práctica y afrontando todas las dificultades y obstáculos que en todos los laboratorios y en todo el diseño de investigación que queremos llevar a la práctica tenemos que afrontar todos los obstáculos que se nos presentan para llevar lo que es el proyecto a la ejecución del proyecto así que bueno con esto queremos estamos ya como finalizando y mostrando lo que estamos trabajando en nuestro departamento académico de física de la facultad de ciencias exactas y tecnología de la universidad nacional bueno por último como para para acotar es que bueno la termografía tomó mucha relevancia en estas épocas de pandemia ya que bueno el desafío es encontrar personas con síntomas o con temperaturas entonces han aparecido muchas cámaras hemos visto aquí en nuestro país también y en el mundo en aeropuertos en estaciones de trenes en lugares públicos masivos donde concurre mucha gente es muy difícil digamos detectar un caso un posible caso de temperatura anormal entonces si bien es cierto la tecnología se utiliza en muchas disciplinas porque se usa en salud para detectar anomalías o zonas calientes en el cuerpo se utiliza en la parte de eficiencia energética por ejemplo si uno va y abre un tablero eléctrico podría hacer una una visualización de una visualización de de las temperaturas que están ocurriendo en ese tablero cuando sabemos que por donde circula corriente genera temperatura entonces un mal funcionamiento de algún circuito podría estar avisando esta este este testeo mediante termografía podría estar avisando una una anomalía bien estamos en los últimos tres minutos les aviso por las dudas si tienen que ir cerrando consultas no hay por el momento si nos dice que está muy bueno Santiago Rojas Analia nos dice se ve muy bien así que pero bueno eso les quería decir tres minutitos bien aquí vamos a mostrar en lo que justamente aquí por ejemplo la visualización mecánica como aquí vemos en la imagen como pasamos un borrador y como ese borrador produce fricción en una superficie o como las las cubiertas al andar el automóvil produce fricción y esa fricción produce calor entonces fíjense como una cámara termográfica capta estas diferencias de temperatura en las transformaciones energéticas como recién estábamos comentando aquí el martillo al martillar vamos a decir también produce diferencias de temperatura y una cámara puede tomar estas diferencias de temperatura a ver todo eso se puede lo tenemos que optimizar o sea se podría ver en una cámara siempre y cuando se pueda regular digamos en cuanto a los puntos y las temperaturas a tomar aquí lo que vemos es bueno lo que parecido es el de la tasa de café distintas sustancias a distintas temperaturas a la izquierda está una sartén un utensilio de cocina al fuego y a la derecha tenemos vasos o recipientes con con diferentes temperaturas pero bueno la idea básicamente es eso es convertir una una imagen o lo que nosotros podemos ver en imágenes térmicas un poco sería esa la idea del proyecto cuando hay una disipación energética en un circuito eléctrico cuando hay una pérdida de energía instantáneamente hay una transmisión de calor hay más temperaturas ¿no lo tienen en esta? no bueno que ya vienen también justamente sensores térmicos para testear los circuitos eléctricos de una casa y donde hay pérdida energética que posiblemente eso puede derivar de un cortocircuito con una cámara térmica se puede detectar justamente esa anomalía en cuanto al circuito eléctrico ¿no? así que bueno este es nuestro nuestro trabajo queríamos mostrarles lo que estamos trabajando una de algunas cosas que estamos trabajando pero este es un proyecto que tenemos el orgullo de que sea nuestro de nuestro departamento y que prácticamente casi todos los docentes estamos en la tarea del desarrollo de este proyecto a pesar de que el año pasado bueno nos ha tocado un stand-by pero bueno este año ya lo lo ponemos de vuelta en funcionamiento bien muy bien vamos cerrando entonces porque ya sí se nos ha cumplido el horario así que muchísimas gracias estábamos hablando con la ingeniera Claudia Enríquez y el ingeniero Mariano Olivares Carrasco del departamento de física de nuestra facultad bueno ellos nos han estado hablando sobre las cámaras térmicas así que muchas gracias por exponer esto y bueno los que nos están viendo tenemos un cortecito de 10 minutos y continuamos con otro taller de la facultad de exactas por la presencia y la exposición que nos owie Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.